Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, en esta fiesta del bautismo del Señor. Ha terminado el tiempo de Navidad y hoy, bautismo del Señor, comienza el tiempo ordinario. Sí, se celebra hoy de color blanco porque es una fiesta, pero vendrá ese color verde, que significa que el tiempo ordinario es el tiempo de buscar a Dios y cumplir la voluntad de Dios todos los días del año. Sin cosas extraordinarias, sino haciendo bien aquello que nos toca hacer. Papa Francisco nos ha dicho tantas veces que la santidad también es para ti, también es para mí. Seguir a Cristo, este es el camino de la santidad. Este es el sentido del tiempo ordinario. En el trabajo, en el estudio, en la casa, en la comunidad, en la sociedad. Y, naturalmente, tuvimos la fiesta de la Epifanía. Aquel que había nacido oculto, de pronto se revela y hoy vuelve a revelarse 30 años después. Se revela ese niño y aparece a la orilla del Jordán. ¿Por qué la Iglesia pone esta fiesta del bautismo del Señor al comienzo del año? Para que nosotros pongamos la mirada y la atención en Jesucristo. El mismo que nació, ahora comienza su predicación. Y comienza en el Jordán. Es el Padre el que dice a través hoy del profeta Isaías, miren a mi siervo, miren a mi siervo. Al comienzo del año tendremos proyectos, tendremos ideales, seguiremos a algunas personas, a sus consejos, maestros, líderes, pero no pongas a Jesucristo aparte. Ponlo al comienzo y en lo principal de tu camino. Dice el profeta, miren a mi siervo, tiene un estilo diferente. No va a quebrar la caña rajada, ni a apagar la mecha que aún humea. El Dios que nosotros a veces no terminamos de conocer es el Dios de la misericordia. Fíjate en Él desde ahora. Y recordemos, hermanos, que nosotros también somos bautizados. Recordemos que hoy Pedro entra a la casa de un centurión romano, Cornelio, y llevado por el Espíritu Santo, bautiza a este que era prácticamente un enemigo nacional. Era un centurión de Roma, potencia ocupadora de Judea de Israel. Pero Dios llama al bautismo a todos. Llama la atención que Pedro bautiza a Cornelio y a toda su casa. Leamos bien la Biblia. A toda su casa también implica a los niños. Muchos dicen, al niño no hay que bautizarlo porque no sabe, no ha elegido este camino, porque le vamos a imponer. El bautismo no es una imposición, es un regalo. La iglesia católica bautizamos siempre a los niños porque ya es darles una parte en la herencia de los hijos de Dios. Y se les bautiza siendo ya familia, por ese bautismo, familia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero bueno, hoy Jesús entra al Jordán. Hoy es señalado, hermanos, Cristo como el primer misionero, porque Él viene no a predicar sino el reino del Padre. Él es el reino. Y en ese momento habla el Padre, se manifiesta el Espíritu y el Hijo está en el agua. Fíjate bien en el que hoy es bautizado porque tú también eres bautizado. Y naturalmente, si eres bautizado, eres enviado. Cristo, siguiendo el Espíritu, comenzó a predicar. Que este año sea para todos nosotros verdaderamente ocasión de un seguimiento del Señor. Nosotros somos bautizados, somos enviados, hermanos, y naturalmente en este envío está implicado nuestro bautismo. Cada año, nosotros sabemos, la iglesia nos pide vivir nuestra fe, no en lo privado. Tú comienzas también tu año, tu año civil, tu año de trabajo, tu año de relaciones sociales. Sigue a Jesucristo, ponlo al centro. Te lo señala Dios, hoy en su bautismo, tú también llévalo. Más que con palabras, con una vida nueva. En la paz, en el amor y en el perdón. Y a todos ustedes, hermanos, muy feliz año nuevo. El Señor les bendiga. Más que con palabras, con una vida nueva.